¿Qué rollo? ¿Cómo estamos? Bienvenidos sean a este nuevo episodio del podcast del Damage. Esta ocasión andamos, como dice por ahí un compa, lo prometido es deuda, ya les había dicho que le iba a hacer un homenaje a mi compa Beto Trejo en paz descanse. Entonces estos compas, ya les publicé en Instagram, en el Instagram oficial del podcast, a ver si los ubicaban, pero para ver, vamos a darle para adelante. A ver, preséntense, ustedes digan quiénes son. No pues, yo soy Panchito, fui baterista de Los Hijos del Cartel. Así nomás. ¿Qué rollo raza que hizo compa Lázaro? Igual, bajista, segunda voz, animación. A la verga, ya no es cierto. Mejor borra eso, güey. No, ni me hagas. Qué bravo. Qué bueno, mi compadre Carlos Aguirre, yo era el bajo Quintero en su momento con mi compadre Beto en Los Hijos del Cartel. Ok, ya está. No pues, bienvenidos antes que nada, qué bueno que se llevan la vuelta. Bienvenidos y comenzamos. Pues antes que nada, quiero decirles a la gente que, ¿por qué invité a estos güeyes? Porque estos compas son el cuadro que más le duró al pinche Beto. Aproximadamente como dos años duraron con el Beto. Ustedes, chambenoturas, un poquito más, ¿no, güey? Dos, dos años medio más o menos, no sé. Y si no hubieran sacado a Carlos, hubiera sido el más viejo. Panchito duró como un año, ¿no? Como un año. Pero es el cuadro que le duró un poquito más al cabrón. Ahorita les explicamos por qué, cómo estuvo el show y les contamos eso. Primero que nada, pues a ver, díganme cómo conocieron ustedes al Beto, cómo fue que se integraron al grupo con el Beto. Como quieran, ¿quién era? Yo entré con el Beto por un camarada, se llama Diego Barraza. Yo estaba trabajando y me dijo, oye güey, ocupan un baterista, pero de allá. Le dije, pues Simón, me jalo. Y me dijo, te mandé la ubicación y llegué a Damas Crew, ahí donde grabamos los corridos. Y llegué y pues ahí estaba el Beto y me dijo, ay, ¿qué andas? Para que te pongas en la pila. Echamos una canción, mi hijo, vente mañana. Y ahí fue donde conocí yo a Beto. Qué historia chistosa. Yo fui partícipe de ese evento, güey, porque has de cuenta que estábamos en el estudio del canal de mi compadre Andy. Estábamos grabando, güey, y no teníamos un baterista, porque creo que en ese entonces era el Isaac, ¿no? Sí, mamá. Pero estábamos batallando mucho con esa persona. Entonces, el Diego estaba ahí también. Y ya fue cuando yo le comenté, le dije, oye, ¿sabes que ocupamos un baterista? No, pues yo tengo a un compa que sí, 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 sí. Y anda acá. Le digo, no, pues márcale y pregúntale qué rollo que se puede venirse ahorita. Sí. Y ya fue que dijo, no, pues Simón, ando chameando en la pizzería, ¿no? En la pizzería. Estás en la pizzería y nomás deja, pido permiso para salir y me jalo. Ah, pues, y ahí así fue como sucedió. De nada. De nada. Así mero. Gracias. Aguántame un poquito. Ahorita que mencionaste al Isaac, déjame hacer como un pequeño intro de lo que era Los Hijos del Cártel. El primer cuadro fue Tony Herrera, el Luis León, baterista, que ahorita está en otro grupo, no recuerdo el nombre, se me va. El antes del Isaac estaba ese baterista, Luis León. Luego fue el Dani, Dani Loco, lo conozco yo. Ah, sí, Dani Loco. Sí. Nunca lo conocí. El bajo sexto. En el sexto, güey, era muy bueno para el sexto. Y quién más estaba, güey, pues el Beto. Ese era el primer cuadro. Después ese cuadro le duró poco el Beto. Luego ya fue cuando entró el Isaac de baterista. Y creo que el Isra. Y el Alex estaba también, ¿no? Ah, el Alex, güey, también estaba. Pero duró bien poquito él, güey, bien poquito. Pero igual también se integró ahí. Alejandro Caballero, ¿no? Sí. Sí, duró muy poquito. Él estaba con Legión, güey. Él estuvo mucho tiempo. Ah, con Legión. El Tony estuvo mucho tiempo con Legión. Ah, ok. Sí, sí, a lo mejor es lo que te confundes, güey, que estaba el Alex, el Tony, y en la batería no recuerdo quién estaba, pero ese era Legión, güey. Sí. Creo que era Luis León, ¿no? No, creo que se apellida Verduzco. Ay, verga. Sí, creo que se apellida. ¿En la batería? Sí. Que está en un grupo. Ah, ¿el Edwin Verduzco? Sí, mojo, papá. Ah, déjame compadre. Estuvo un tiempo, estuvo un tiempo. Saludos a mi compadre por ahí. Sí, pero hijos del cártel fue ya ese cuadro que les estoy diciendo, güey. Entonces, cabe mencionar, pues, y mandarles un saludo a los canijos. No los invité porque este es el cuadro que más le duró al Beto, pues, entonces, por eso. Estas veces deben tener más anécdotas del pinche Beto. Ese güey nos dijo que no, güey, que de por sí no iba a invitar a nadie. Oye, pero aparte, agregando eso, creo que nosotros fuimos los que más grabamos canciones con él, aparte, ¿no? De hecho, aparte del tiempo. Del repertorio, pues, son casi todas las rolas. Sí, creo que solamente un álbum no lo grabamos, que fue el primerito que sacó. Después de ahí, los otros dos, tres, ya lo sacamos nosotros. La col rameada, el enano y. No, güey. Esas sí las sacaron ustedes. No, güey. El primer disco, el primer disco fue un disco. No, es que tú no estabas todavía. Era el arete. Ah, sí, y. Esa no. Esa no. Y traía la del, la del Chihuahua de la explosión. Traía una que se llamaba Mi Objetivo. Ah, pero esas son las, son las primeras con las que empezó los hijos del cárter. Me acuerdo que en la página pusimos la pura imagen del logo, güey, no salía el Beto. Entonces, le, le quisimos manejar como tipo como Miguel Comando cuando recién empezó, güey. Así fue como, ya después cuando su cuadro lo presentó, fue con estos que te digo. Duraba muy poquito, güey, porque, pues, el Beto, ya saben cómo era. Salió mal con la madre. Un pan de Dios. Creo que el único que nunca salió mal fue con el Tony, güey. El Tony Herrera. No estoy seguro si, si también tenga alguna historia el Tony, güey, luego para preguntar. Probablemente sí, porque eran como. Las contó. Yo que recuerdo eran socios, entre comillas. Exactamente. Después el Beto aplicó la de, ¿sabes qué? Mejor tú y yo, aparte, te pago. Ya no lo ocupo. Sí, no, literalmente dijo. Es que antes se apoyaban entre los gastos de los trajes, videos, grabaciones. Entonces, este, no voy a decir si es verdad, pero tengo entendido que el Tony no apoyaba tanto al Beto en algunas cuestiones económicas. Y digo, ¿sabes qué? Entonces yo mejor. A lo mejor el Tony era el patrocinador, güey. Bueno, quién sabe, a lo mejor y sí, ¿no? Pero. Sí, esa era otra historia, ¿no? Sí, muy. Eso, el beneficio de la duda, ahí se le dejó al Tony y después sí, algún día llega a estar acá o por acá, ¿no? Bueno. O que comente ahí. Que comente la historia. Comenta ahí, Tony. Este, ¿qué pasó? ¿Qué fue? Si es verídico o no fue verídico ese pedo. Pues ahí que comente. Pues miren, para la gente que nos va a ver, solamente, ahora sí que yo, estos canijos, esos que mencionamos también, somos los únicos que podemos hablar mal del Beto porque, pues, la vivimos, la vivimos en carne propia, pues. Un chingo de, un chingo de anécdotas, un chingo de historias. Yo, pues, le estaba contando a estos morros ahorita detrás de cámaras yo cómo conocí al Beto. Es una historia medio, medio. Turbia. Medio turbia. Que no se puede contar tal cual por respeto, pues, a las personas, pero yo conocí al Beto cuando tenía el grupo de, creo que se llamaba Los Infieles con, con el Tony, güey. Con el Tony Herrera. Fue su primer grupo, güey. Ah, mira. Y después se llamó Legión, güey. Simón. Ese sí lo conocí. Después se llamó Cosa Nostra, después se metió Explosión, después se volvió a llamar Legión, se le desbarató el grupo, luego se volvió a llamar Legión, se le desbarató el grupo y luego ya terminó con los pacientes que tenemos aquí enfrente. Los HDC. Simón. Casi nadie, viejo, güey. Ah, pues, yo conocí al Beto, güey, por mi canal El Audaz y por el Tony, que un día me invitaron a tocar y ya conocí. Sí, salió coincidencia que yo conocí al Beto de playas, güey, de unos camaradas que yo tenía. Y, pues, el Beto me pidió un paro ahí de que fuera a ayudarle con, con un compa que, o sea, asustar a un vato, pues. Y le hicimos el paro yo y mi carnal y ahí hicimos el paro con un vato y el Beto quedó como, como agradecido, pues, porque le echamos la mano de que traía una bronquilla ahí. Y de ahí para acá, güey, hombre, nunca paró esa amistad, güey. Se hizo bien fuerte, güey. No sé si se acuerdan que, aparte era medio ridículo el puto, pero no sé si se acuerdan que anda, llore, llore un día que yo tuve una enfermedad, güey, de que tenía un pinche como retuberante, como tipo quistes de las mujeres, güey. Ok. Y ese güey anda, llore, llore, güey, vino y no se acuerdan, güey, que traía un panchote, güey. Y hasta aquí le dije, eh, puto, cálmate, pues, si no me voy a morir a la verga, no mames. Éramos muy buenos amigos, güey. Machín, güey. Y de, y de, como de convivir de familia, pues, también con sus. ¿Por qué te ríe, loco? Con sus, con sus señoras, pues, porque ya ves que, pues, tuvo también varias, varias parejas. Y convivíamos y todo el pedo, pues. Nos vemos. Fue una buena amistad ese cabrón, güey, la neta, güey. Sí, sí. Se da la coincidencia de hablar mal del cabrón porque, pues, se, ahora sí que queda las situaciones. Ah, ¿sabes qué? Ah, pues, como con el Beto. Pero la neta es que también fue un buen amigo, güey. Sí, realmente sí. La neta sí. La verdad sí. De hecho, aunque hubo más cosas malas que buenas, pero. No, pero las buenas destacaban. Eso fue en cuestión de jale, güey. Lo, lo que nos tocaba batallar y pelear, güey. Porque como amistad, pues, la neta animó que digan que no, el cabrón fue un buen compa, güey. Sí, porque Beto como, como camarada, a toda madre. Pero ya hablando de, de trabajo, era muy estricto. Siempre le decía yo que parecía poblano, poblano jarocho, güey, porque el güey era rencorosón, güey. Mucho potli. Ya ni yo, güey. Ya ni yo que soy. Yo no sabía de dónde le salía tanto en ojos si estaba así, chiquito. Sí, sí. El patas cortas. De hecho, sí, hablando de eso, también recuerdo que, pues, de los paros que a mí, que me hizo el Beto en su momento, prácticamente fue que una vez yo choqué, este, el carro, tú no estabas, güey. No. Ustedes tú no estaban. Estaba el ira y el isacro. Así me contaron. Y estaba, pues, yo choqué y dice, pues, no fue un choque aparatoso, pero el chiste es que el Beto, pues, me dije, güey, sabes que no tengo feria, güey. Pésame la feria y luego me las cuentas de las tocadas, lo que sea. Simón, fue, fue, fue hasta, hacia donde yo estaba, me dio el dinero, pagué y vámonos. Y todavía creo que una vez me hacía falta para la escuela, porque en ese tiempo estaba estando también. Y me presté dinero todavía para, para pagar el semestre, pues, de la universidad. Y, este, no, o sea, sin paros, la verdad que el Beto siempre estuvo ahí pendiente, pues. Sí, para la feria, sí, sí lo soltaba. Lo soltaba, güey. ¿Cómo te decía, parejita? Parejita. ¿Qué es el que le decía eso? Que le, oh, oh. Sí, no es cierto, güey. ¿Era el que más lo, no? El lo más cromado. Es que cuando íbamos a tocar, él, él, con él dormía. Ah, sí. A ver, a ver, bueno. Quedó la peda, güey. Quedó la peda. Te interrumpí ahorita, güey, pero sígueme contando tú cómo conociste el Beto, güey. No, pues, como ahorita les había dicho, fue por mi compadre Diego Barraza. Fui a, a checar, pues, si me iba a quedar con el grupo y, pues, me quedé y, pues, ahí fue lo que grabamos. Y no te dio miedo a ti, güey, cuando llegaste y dijiste, este grupo de puros corridos, está en caliente la cosa. Pues, mmm, ¿qué te diré? Ya, ya sabías, güey, o sea, ni modo que no, al llegar a un grupo te das color de cómo está la situación. O sea, mmm, cuando yo entré a ese grupo, yo nunca había escuchado de ese grupo, pero ya nomás grabé el primer corrido y valió, güey. Sí. Dije, está perro el grupo, pero, pues, es de puro corrido. Dije, pues, ni pedo, ya entré, ¿qué voy a hacer? Pero, pues. Igual el Beto les dijo, güey, no creo que los haya metido como en, con engaños, güey. O sea, el Beto les había dicho, ¿sabes qué? Aquí está así, así, porque, porque a él, güey, él, él a mí un día, nosotros, por eso es lo que les digo, güey, nos peleábamos y nos reconciliábamos, güey, como pinche relación tóxica, güey. Wow. Yo y él estábamos peleados cuando recién trajo el proyecto de los hijos del cártel, güey. Y un día llegó y me dijo, eh, güey, ya, olvídate de eso, no seas rencoroso, que no sé qué. Mira, güey, ya traigo los clientes, ya traigo todo, o sea, traía todo estructurado de lo que iba a hacer con los hijos del cártel. Qué pedo, te jalas, que no sé qué, o sea, sí, cómo, cómo decirte, güey, sí la pensaba bien cabrón lo que iba a hacer, pero sí te llevaba y te decía, güey, así están las cosas, y está peligroso, y la verga vamos a hacer esto. Su tirada, güey, a lo mejor ahorita si me escucha el Miguel, güey, su tirada del Beto era, igualarse al Miguel, pues, o sea, como los mismos clientes, llegar a lo que estaba haciendo de ruido Miguel y todo eso, güey, y créeme que cuando falleció, güey, estaba haciendo ruido también, ya estaba pegando machín, güey. Vamos. Yo hasta la fecha, ¿no? O sea, digo, me ha tocado todavía actualmente que, muy escasamente, pero sí ha tocado, pues, de que escuches música ahí, una persona está en un carro que va pasando, pues, y están escuchando la música, y... Ahí hay manera, no sé por qué, esa es la que más suena, güey. Ay, ya, no. Qué roncida. ¿Cuál es esa, güey? No me acuerdo verla grabada, güey. Escúchala, está bien, perra, güey. Si la grabé yo, está bien, perra, güey. No lo que dice, pero si la grabé yo, sí. A ver, entonces, ¿sigues contando algo o ya que...? Pues... Pues, es todo así como conocí a Beto, por parte de mi compa Diego Barraza. Saludos, mi compaño. Saludos al Diego. Este lo trajeron de Oaxaca, ¿dónde era, güey? Sí, güey, desde el sur, güey. De Veracruz. Te exportaron. Maltrata, güey, ahí para toda la raza. Te viniste sin la bestia. Sí, güey. No, hombre, güey. De hecho, güey, hasta aquí traigo las marcas, güey. Los tatuajes, güey. ¿Quién sigue? Porque la verdad, sí, siento que la historia de cómo conocí a Beto está un poquito larga, güey. Más en mi persona. Con gusto larga. Y gruesa. Sí, güey. Que espanda, güey, que espanda. Date, date. Dale, pues. Bueno, yo lo conocí, güey, porque ese güey publicó. Publicó en... Creo que en Músicos, güey, no sé. Músicos de Tijuana, el grupo. Publicó que ocupaba bajista y segunda voz y la mamada. Y yo, pues, dije, ah, pues, yo soy bajista. Segunda voz, creo, según yo. Ya le... Lo publiqué. Pero no, bueno, le respondí, este... Se lo mandé por Messenger, pues. No, no fue exactamente la publicación. Porque también me daba culo. Dije, pues, vengo llegando a Tijuana, no conozco a nadie. Y este güey me respondió. Y lo chido fue que... Que me pidió que yo le tocara unas canciones. Me mandó una lista. Ajá, ok. Para escucharlas. Ajá, para escucharlas. De ahí dice, mándame estas... Sí, amor. Estas rolas. Y este... Y ya vemos si te quedas o no. El pedo que yo lo estuve... Yo estaba trabajando, güey. Estaba en fábrica. Siempre he trabajado en fábrica. Y este... No tenía, güey, otro celular con que escucharlas rolas y grábame. Así que le pedí el celular prestado a una morrilla. A una amiga que tenía. Y ya, güey. Me grabé. Y ya se las mandé a... Al Beto. Ahí fue cuando se los mandó a ellos en el grupo de Messenger que tenían un grupo. Este güey dice, toca jazz y blues, algo así. Y me dijo. Dice, pues, vamos a calarlo. Eso ya me enteré porque cuando me agregó al grupo, me salió la conversación. Creo que fue a la semana, ¿no? Que estaban ensayando ahí mismo con tu carnal, Dani. Y llegué. ¿Qué rolas eran, güey? La del enano. La de la col rameada. Creo que el búho. Fueron varias. Entonces, a ti ya te tocó cuando le grabamos el disco en vivo al Dani Vázquez de varios duetos que eran de los hijos del cártel. Sí, ya me tocó eso. Fíjate que ya llegué, fue un sábado que ellos iban a tener evento. No sé si te acuerdas que fuimos a tocar. Sí. Fuimos a tocar, pero primero llegamos ahí y me caló. Te caló y te gustó. Me gustó. Le gusté también porque me dijo, te quedas, güey. Pues es que no iba usado, güey. Estaba cerrado, güey. Cherry. Y ya, güey. Nos fuimos a tocar, güey. Y desde ahí fue la... Puede decirse que la historia. Que yo conocí a Beto. Y le agradezco machín, aunque ya se fue con San Pedro. Y que le agradezco machín porque ese güey me esperó machín. O sea, me esperó mucho tiempo el baterista, el Isaac. Me quería sacar porque yo no traía repertorio aquí de Tijuana. Este güey también batallaba. Yo los hacía batallar porque no traía repertorio. O sea, en cuestión de que... Él también me dejó ahí porque no es por sentirme aquí muy vergas, ¿verdad? Porque la verdad no soy vergas. Y no había más. Pero cuando... En cuestión de... No había más músicos. Ese era el detalle. No, pero cuando grabamos, güey. Yo en cuestión de grabar y musicalmente, pues sí, sí, la verdad me defiendo. Y cuando estábamos grabando, estos güeyes valían verga. Lo que era el Isaac y este güey valían verga. Confirmo. La neta. Ahorita vamos para allá de las regañadas. Ajá, de las regañadas. Y ya pues yo le apoyaba machín en ese aspecto cuando era de grabar. Por eso ese güey me esperó. Me esperó como unos tres meses, güey. Que yo agarrara el repertorio de él y de poquito de todo el repertorio de Tijuana. Por eso yo a ese güey sí le fui agradecido porque hubiera sido otro grupo de aquí de Tijuana. Me mandaba a la verga. Aparte te la acoplaste, güey. Porque yo me acuerdo que a la hora de la regañada, güey, por ejemplo con Panchito, güey. Estaban regañando al Panchito y le hacía como si fuera su doña este, güey. Le hacía el veto. ¿Cómo ve parejita? Y este güey, oh, sí, en la verga, sus chicasos. Bien, a ver, regáñelo, regáñelo. Usted andaba valiendo verga, güey. Qué malvibroso, güey. Te amo, güey. Ya sigue, sigue porque hay muchas historias. No querés story larga, pues. Sí, güey, pero es que... Con tu cuenta. Es que, pues, bueno, eso fue lo único que... Que pa' mí, güey, yo le agradezco al perro negro ese que me esperó más ching, güey. Ya, pues, ahí sucedió, güey, lo nuestro. Ok. A ver, ¿dónde vas a dejar a ti? Sí, lo mío realmente no es una historia muy larga prácticamente. Fue una transición igual que la de él, donde él publicó, se buscaba a Quintero, ta, ta, ta. O sea, y ya, pues, yo sí le comenté, me mandó mensaje. Realmente creo que no... Bueno, en este caso a mí no me pidió como gran... Eh, toca esta canción, toca esta canción. A mí no me dijo, vente, vámonos. Tú estabas en otro grupo, ¿no, güey? Sí, estaba con... No, sí, creo que sí estaba en otro grupo. La verdad ya no me acuerdo cuál era, pero sí estaba en otro grupo. Y me fui con él, eh, comentando lo que dijiste hace rato de que, eh, te dijo cuando... Cuando, que así está el rollo aquí, esto aquí le tocamos y estos corrillos y ya. Nunca creo que lo comentó. Nunca, nomás fue, estas canciones grabamos y chalá, igualmente nunca preguntamos. Siempre fue como que... Que no miraran, güey. No tenemos... No, aparte como que no mida, no medíamos el... Peligro. El peligro, exactamente, o sea, de qué puede pasar, qué puede suceder en estos casos, ¿no? Gracias a Dios, pues, nunca pasó nada, este, todo bien. Pues siempre mantenemos algo responsable en las situaciones. Pero, no, pues, me invitó a chambear, fue directamente, este, en la tocada, después de ahí grabamos con el Dani, tu carnal, y este... Y ya, pues, de ahí me quedé, pues, obviamente también habían, de vez en cuando, más que nada, como dice mi compadre, en regaños en estudio, porque sí, valía más a ver con el metrónomo, etcétera, hasta la fecha, no, 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 no hay nada nuevo. A ver, por dos. Pero, este, sí, así fue la historia y ya, pues, yo, tú como, yo sí tenía repertorio de música aquí, tenía más contexto del norteño que Lázaro, entonces, yo tenía más facilidad en ese sentido. Aparte, yo y Beto sí congeniamos mucho en ideas, me las compraba, yo le daba ciertas ideas y me las compraba, o si estaba de acuerdo, esto, lo otro, y más que nada se fue. ¿Tú eras el que te robaba la música de otros grupos? No, jamás. No, jamás. ¡Torre ropa, güey! Ya salió. El que no sabía. Sí, sí, fue él, güey. Jamás. Es cuando le reclamaron de ahí, de una rolita. Eh, güey, hasta el Omar Ruiz llegó a ponerle la del enano, güey, que fraude, que impostor, que no sé qué, güey. Pero, pero haz de cuenta que pegó tanto la rola, güey, que el vato, pues, nunca se la hizo de tos realmente. O sea, nunca le tumbó la rola. Nomás le comentó, ¿no? Sí, güey, nomás le ponía ahí, qué pinche impostor, que no sé qué. Pero la, pero le dejó tener la rola porque la rola sonó bien, cabrón. Sí, tuvo machín de alcance. Y lo mismo pasó con la Imanera, güey. Ah, sí. Sí, mo. Eso sí me enteré también. ¿También la copió? Sí, güey. Es de un morrillo, ¿no? De un grupo de Estados Unidos, güey. Estados Unidos, no. Y la rola, la rola se llama acá en California, güey. Sí, mo. Si la escuchan. Fíjate, güey, el Beto sí tenía un poco de razón en lo que decía, güey. La escuchas la rola y a tus oídos, güey, y si no sabes de música, suena igual. Pero si te pones bien, o sea, si ya sabes un poquito de música, sabes que no tiene nada que ver, güey. O sea, sí la disfrazó bien, cabrón. Hizo otra rola de esa rola, güey. Entonces, pues ahí ya no te pones nada. O sea, fue la misma tonada, pero él le metió su... Su sencilla. Y aparte, la de los morros creo que no tiene intro, güey. Sí, y nosotros le metimos. Ya, ya, ya. Saliste a flote, ¿ves? Fuiste tú. Ah, ya ves, ya. No, es que él me la mandó, güey. ¿En exclusiva? Eh, pero ¿pa' qué se pone al pedo si es su rola de él, güey? Dale, güey. ¿Por qué me estás sacando el candil, güey? Es tu canción, güey. Es tu rola, güey. Tú mismo le hubieras dicho, güey. Como ahorita, aprovechando eso, güey. Con la primera, güey, la de Hombre Respeto, güey. Me salió el dueño, güey, un día. Ah, otro. Y yo le dije, güey, porque yo en una peda le estaba diciendo al vato, ¿esa rola es esta perra, no? No, el vato me dijo, sí, no, también perra. Le digo, ah, esa rola es mía. Y me dice, ¿cómo, la verdad? Si ese corrido es de no sé quién, que no sé qué, y el vato le marca al vato. No, ese corrido es de fulanito, que no sé qué. Y mire, y resulta que una letra distinta, güey. Pero era la rola de alguien más, güey. Y yo le dije, ¿sabes qué, güey? Se me hace que sí. O sea, yo tampoco desmentí al vato, porque se me hace que sí, güey. Porque el vato un día me dijo, me quedaron mal. Pues para no quemar al vato, me quedaron mal. ¿Qué pedo? ¿Te metes con esta rola al estudio? Nomás págale a tu carnal. Y pues ya es cómo era. Y le hacemos video, que no sé qué. Y le digo, arre, yo me jalo, güey. Y me la hizo esa, güey. Entonces sí puede ser que sí. Sí, porque creo que. Haya sido de otro, güey. Te interrumpo. Creo que también hubo ese detalle con la de el hombre del costal, ¿no? Creo que ahí hubo también eso. Que ya no la quiso el cliente. Sí, le quería cambiar ahí unas cosas. Sí, sí, sí. Y el güey las financiaba por otro lado. Sí, ya, güey. Ya estaba escrita, güey. Yo también lo haría. Ya estaba escrita. Ah, güey. Pues imagínate. O sea, aunque tú como cliente, güey, no la pagues por X situación, güey. Ya consideras la rola tuya. Ya la escuchaste, güey. Ya tú ya se la presumiste a alguien más. Y que el grupo se la vende a alguien más. Sí te arriesgues a que te va a quemar. Te va a dar vergüenza reclamarle al grupo porque no le pagaste. Pero pues no deja de ser tu rol, güey. O sea, no deja de ser algo que ya te presentaron como tuyo, güey. Sí, pero de hecho así me pasó. Yo por eso al vato no se le hice de todo. O sea, no le dije nada. Eh, no es cierto. No le digo, viejo, ¿sabes qué? A lo mejor es una gran coincidencia que nos conozcamos y pues ni pedo. O sea, Simón. Incluso le dije, ¿a poco no está perra la rola? No, que sí. Le digo, pues si quiere usted grábella con alguien, a mí me da igual. O sea, yo, para mí es una rola más que me gusta mucho lo que dice y me trae recuerdos, pero pues tampoco me voy a poner a pelear por una rola. Esa no la grabé. ¿La grabaste tú? Sí, sí. Sí, esa sí o no. Ah, pues a ver, síguenle contándonos sin interrumpir más. Ah, pues íbamos a... No, ya, pues ahí quedó lo mío, pero íbamos a empezar con la regañada de mi compadre Panchito que trae la corona bien alta con las regañadas. A ver, esa anécdota, güey, pues antes que nada les cuento. El veto era muy estricto porque aunque hay gente que puede decir que no era tampoco muy bueno él o el acordeón porque si te ponías a escucharlo, ves a escuchar... De que disfrazaba y daba un chingo de putazos al tocar. Hay gente que no considera que toquen bien cuando hacen eso, pues... Y el veto lo hacía, güey. Entonces, no era la verga, pero si era bien cagazón. Pero porque en su mente, güey, en eso me identifico yo mucho con él siempre, güey. Porque en su mente ya traía lo que quería, güey. Siempre traía bien centrado lo que quería, güey. A lo mejor le estaba cambiando el palo a este güey, pero ya sabía lo que quería hacer que tú hicieras, güey. Y lo hacía contigo, güey. Con el Isaac también, güey. Y me acuerdo que... Bueno, a ver, no voy a contar eso. Tú cuenta. ¿Qué anécdota tienes con el veto sobre eso? No, hombre, compadre, pues... En finito. Para empezar, los tiempos. En veces me decía 3x8 y me quedaba... Porque yo no sabía... Hasta la fecha, ¿eh? 3x8 es 6x8. Es por 8, güey. O bueno, o como él, o como ella, pues... Hasta la fecha. Ahí está la prueba. Gente, ahí está la prueba. Es como sea, güey. No era Beto, güey. Era él. A mí, dime, lenta, rápida, norteña. Ya. Sí, mon. Así más fácil, güey. ¿Y sigues tocando basecita, güey? Sí. Porque te escuché ahora que estás con el nuevo grupo, con el exuberante. Así es. Sí, mon. Oye, ahí te interrumpo. Sí, sigue tu panchito. Sigue, sigue practicando tu base. Porque te recuerdas cuando te mirabas sus bateristas y yo te decía, ey, róbale sus remates. Pero la base, tú la tienes bien perra. Ahora tú ya te estás volviendo como ellos, güey. Repasa tu base porque ya te la estás cochinando. Poquito. Pero como yo te conocí, tenías una base bien perra. No te va a hacer caso si no le gritas, güey. Y sí. No, pues... Y tienes que hacer lo mismo que ser Beto, güey. Lo mismo de aquí. Yo siento que... Brincar como quirafales y... Oye, no, no. Tienes que ser berrinche. Tienes que ser berrinche, güey. Tienes que ser berrinche, güey. Cómo soltaba el acordeoncillo. ¿Qué no puede ser, Panchito? Y que ya te dije, te voy a sacar. Estábamos grabando con el... Las pinches amenazas. Con el pinche Dani. Y me miraba por el espejito. Y se quitaba la gorra. Oye, güey. Nunca te cacheteó. Nunca te sopapeó. No, no. No era físico el Beto. Sí le daban ganas, güey. Sí le daban ganas de que estaba así. Panchito estaba ahí. Sí, no. Una tachuelita. Pinche tachuelita. Sí, güey. No mames. Cáques a la verga. El Isaac, güey. Fue el que se le puso el pedo, güey. Y el Dani. El Dani loco. El Dani loco. El Dani loco. El Dani loco. Está ahí con mi carnal en el estudio, güey. Sí, sí. También me la contaron. Corrieron. Hasta quebró su bajo sexto por hacer un coraje, güey. Tomás, ves. Eso no te lo contaron, güey. Hubo una vez. Estábamos tocando con un cliente. Y se enojó conmigo. Ahorita no me acuerdo por qué. Pero se enojó conmigo. Ahí le dije, pues, qué onda, por qué o qué. Y en eso le dije, ya últimamente me voy a salir de la verga. Le dije, ahí está tu pinche rupo. Le dije, yo, José Luis y yo. Y ya tocamos lo que era. Mira, esa yo me la supe. Después llegaste llorando. No, no, no. Sí, cómo no. No, no, no. Me da mal. Y ya. ¿Cómo se arregló esa ver? Acuérdate. Ok. Y salimos ya de la tocada. Nos dieron en la feria. Y le dije, ah, pues, ahí estamos, viejito. Cada quien ya por su lado, le digo. Y el Beto, cuando me subí al Uber. No, viejito, que era mentira. Hasta me dio un beso en el cachete. Tú eres mi. Que te puda, güey. Tú eres mi. Y si te alcanzó, güey. Dijo, tú eres mi baterista. Tú eres el bueno, que no sé qué. Y me dijo, ya, mentira, pa. Y ya me dijo, te veo mañana en el estudio. Le dije, pinche tóxico, güey. Pinche es tóxico, güey. Me cae de madre, güey. Y a mí me la contó que el Panchito se arrepintió. Y que le marcó llorando. Fíjate que le creó más el Panchito que el Beto, güey. Le creó más el Panchito que el Beto, güey. La neta, viejito. Y ya estaba, ah, pues, últimamente le quedó un chicale. Y ya. Es que sí se pasaba de verga. Sí. Oye, pero te voy a decir algo, güey. Que yo siento que pasó y siempre pasaba. Que no es hablar mal de mi compadre Beto. Pero yo sentía que el Beto agarraba, eh, sea bueno o sea mal músico. O sea, pero gente que nadie le dijera nada. Sí, a huevo, a huevo. O sea, de que no quiero que digas nada. Tú, nomás, tú tocas el dinero y no me molestes. Sí, mon, sí. Así, entonces, como Panchito no decía nada, todo lo otro. Y si no, bueno, es que se me va. Se me va un mancito. O sea, alguien que no dijera, o que no respondiera como el Danny Stoo. La verdad, sí, güey. ¿Sabes? O sea, yo por eso a mí se me sacó. Porque yo sí le ponía, yo sí había conflictos con él, pues, de, de, A veces debía ideas, pues. Pero yo te defendí a ti, güey. Era pura mentira, ya dijiste, güey. Ah, a ti te quité los trajes. Sí, sí, porque yo me, este. Perdón, Javi. Me salieron. Me salieron. Y a mí me mandó el Beto, güey. Ay, se ve con el Tulio, güey. Oh, sí, cierto. Fui por los trajes, sí, cierto. Y él, güey, dile que no me saque, güey. Sí, güey. Sí, no, dijo que no. Ah, güey, habla con él. Digo, ¿por qué le digo, güey? Ah, pues, nomás dile que no me saque, güey. No sé qué historia le contaron. Porque al final él se puso en mi contra, también. A ver, güey, pero hay que poner en contexto a la gente, güey. Estaba valiendo verga. ¿Por qué te iba a sacar? O sea, cuenta esa anécdota. Pues sí, güey, güey. Pues ahorita, la idea es la que comentaba, que yo ya no me sentía como realmente tan a gusto en el trabajo, en las ideas con Beto. Ya ciertas cuestiones, pues, no, no, no seamos match, ya como al principio. Entonces, yo ya empecé, bueno, me invitaron a tu grupo a sacar eventos y así. Y, pues, ya me gustaba más ese ambiente, más, más, este, pues, eran morros más, más tranquis, pues. O sea, no eran... Porque, ah, paréntesis, el Beto era un borrachazo que cuando no pisteaba yo con él, parecía novia tóxica. O sea, me regañaba porque me dejas abajo, eres mal amigo. O sea, si no quería pistear con él, se habitaba bien cabrón. Sí, güey, sí. De hecho, yo puedo... Ajá, yo te compruebo eso. ¿Por qué, güey? O sea, yo salía, llegué a salir mal con él, güey, porque a veces, güey, hubo un, no sé si se acuerdan, hubo un tiempo que gastaban mucho billete, güey, que la neta me arrepiento, güey, en el antro y del antro al hotelito, güey. Por dos. Y, pues, era mucho billete que se desperdició, güey. Yo no. Entonces, llegó un momento en el que yo le dije a él, güey, güey, yo ya no quiero salir, güey. A mí invítenme al cine a comer, güey. Me siguió el rollo, güey. Ahora nos íbamos a comer, güey, al restaurante. Pero el cabrón llegaba, güey, hacía cuentas, güey. Paga, güey, paga, no te hagas, güey, paga. Y pura verga sacaba, güey. Entonces, se las aventaba, güey, entonces llegué a salir mal con él, güey, porque le decía, güey, en ese momento yo le decía así, güey. O sea, güey, yo no tengo por qué aparentar una vida que no tengo, güey. Si no tengo dinero, güey, pues, no voy a salir a la vida. Sí. Y el güey se ardía bien machín, güey. Unas bibles que me ponía por WhatsApp, güey. Eh, la verga, pinche, y deja abajo. Yo he estado contigo cuando más me han necesitado y que no me la echaba en cara, güey. Pero siempre, pues, terminábamos, que Simón, que los marisquitos aquí abajo, y ahorita que estábamos contando detrás de cámara la que le digo, el Panchito, de que en un evento que nos fue re bien, y que yo le dije al Beto, eh, güey, pues, esta feria que quedó, pues, dásela a tus músicos, güey. Y que miro la cara del Panchito acá bien feliz. Y me cae yo y dije, su puto, ¿de cuánto les pagará entonces? Y dije, no, mami. Pues, a mí lo que me daba cuando tocamos en los antros era como tres mil, tres mil quinientos. Por evento. ¿A usted se pagaba? Ya se lo agarraba de buen modo y que estaba feliz porque salió todo bien, hasta cinco mil. Pero eso era de mi parte, güey. Sí, güey. Porque eso era de... Yo era el del evento, pues, güey. Ah, pues, pinche Beto. Se clavaba la fe. Ah, pinche Beto. Apenas te estoy explicando, güey. Con razón nos íbamos a enfiestar. Un ejemplo, güey, un ejemplo. Salieron diez pesos, unos diez mil pesos, pues. Ah, pues, al Beto le pago seis mil y con los cuatro mil pagamos grupos y lo que me toca a mí. Entonces, de eso quedaron quinientos ahí libres y yo le pregunto al Beto, güey, ¿qué hago con estos quinientos? No, pues, quédatelos tú. Y pues, como nos fue muy bien, yo le dije, eh, güey, hay que darle cien a cada uno de tus grupos, son cuatro, y los otros cientos nos vamos a comer birria que atrasito, atrás de ahí, del, en aquel entonces era el Pacha, hay una birria, güey. Y así quedamos, güey. Entonces, ahí fue cuando miré que cuando te dieron la feria, a ti te alegraste bien cabrón. Dije, uh, este, güey, se me hace que lo están explotando bien cabrón. Pero, pues, aquí. Esto sí se pasaba el caimán, güey. Sí, de más. Digo que yo fue el primero que me di cuenta cuando una vez estuvimos en un evento en Guadalajara y, este, el punto es que me di cuenta porque escuché con palabras exactas del cliente y ya le dije, oye, Beto, este, ¿cuánto estás cobrando? Por curiosidad, le digo, no me agüito, o sea, siempre le dije las cosas al Chile de que, hey, no, no hay bronca, yo entiendo que tú eres el líder, eres el que maneja a los clientes, que haces la música, ta, 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 no hay bronca, pero dime, tenme confianza, le digo, prácticamente es eso. Y ya fue cuando me dijo, no, pues la verdad sí cobro tanto, le dije, ah, está bien, digo, pues nomás, no me mientas, le digo, está bien, nomás con eso. Sí, como un precio justo, ¿no? Sí, sí, así como cruel, pero justo. Pero sí te dijo, ¿no? Sí, sí me dijo las cantidades. A veces lo aceptaba, güey, y se ardía él, él solo se ardía, sí, es la verga y me toca a mí, yo soy el que me mueve, y yo soy la cara, que no sé qué. Así, así le decía el pinche Tulio, dale verga. ¿El Tulio? A ver, ¿por qué Tulio? Que diga el Tulio, que diga el Tulio, ¿por qué Tulio? La historia, te digo, según yo que recuerde, es que por alguna razón me hizo semejanza con el personaje ese de 35 minutos, 31 minutos, perdón, 31 minutos con el, ajá, con el cajetín, y pues después de ahí, nomás, fue con esa, esa historia de que me decía. Que güey, que si te parecías más chinguey. En ese tiempo estabas bien flaco, güey, como que ocupabas dinero, ocupabas que te dieran de comer, güey. Es que te desayunaba a foco crí. Sí, no creo, güey, si lo dices ahorita, creo. Y también estaba otro que le decimos Chopita. El Chopita. El Chopita, porque se ve cuando toca, como que se pone, y está. No me acuerdo. De hecho, si, si, si checan bien los videos, ahí salen sus, sus caritos. No hay evidencia. Sí, güey, sí hay videos. Yo sí tenía una regañada al, creo que era a ti, y pues entonces era al Isaac, A ti y al Isaac y no tay. ¿Por qué? Cuando estábamos grabando que estaba, estaba el Dani Vázquez cagando el palo, güey, o sea, como dándole escarría de que no le salía bien. La del heredero, heredero del señor. Eso lo tengo grabado en el video, güey. Ahí está. Sí, ya me acordé. Pero a ver, dale. Le está cagando el palo al Isaac, güey, y todos le echaban la bronca al Isaac, que no podía, y luego tú la cagaste y los regañó a los dos, güey. Y este güey, nomás curando, como siempre este güey, sí, en la verga, qué veras el palo. Sí, güey, es que yo soy la verga, güey. No me equivocado, bueno, como yo me sabía las rolas, yo sí las ensayaba en la casa, güey, y ustedes andaban valiendo verga, güey. Ahorita no me acuerdo, güey. Probablemente puede ser que sea cierto, sea cierto. Fue la noche, fue la noche. Cuando me decía Beto, Manchito, ¿ensayaste? No me digas nada, güey. Ahorita me voy a dar cuenta, sí, güey. Sí, a huevos. También, por eso el Beto, güey, este, como que me daba más, como un lugar, porque él sabía que yo ensayaba, güey. Pues era. Él sabía. Era su mano derecha, porque seguro tú también rozabas, güey, Feria. Sí, la neta, sí, sí, se discutía, porque no, el Tulio, el Tulio lo sabe que en cuestión, cuando era de estudio, como lo dije hace rato, la neta, yo sí me, me sacaba la cresta. No más, una vez, si tronaste, güey, una vez si tronaste, llegó bien parado, como siempre llegaba, y el Lázaro diciendo como que no, yo voy a grabar, y en 10 minutos termino la canción, Ah, sí, todo este rollo, ¿no? Y ya de cuenta que el Beto me pide, me dice, haz un adorno, algo que se te ocurra, porque no sé si fue en ese tiempo que hicimos una colaboración con Miguel Comando, ¿sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, este, me dijo, pues haz un adorno ahí, porque este tiempo que sobra. No, güey, de seguro le grabaron al Miguel, güey. No, era una rola de Miguel, güey. Era una rola de Miguel, güey. Sí, recuerdo que también a Miguel Comando le grabamos como 3, 4 canciones, pero esa parte, ese fue un cover de la canción de Miguel, la fue muy lento. Ah, sí, cierto, sí, güey, que yo le dije, nada, pinche, tú le iba a valer verga, y la sacó a la primera y yo no lo podía sacar, güey. Sí, la neta, sí. El reto me dijo, tú haz un horror que se te ocurra a tu imaginación, digo, durante este tiempo que sobra para que la canción no quede vacía en ese tiempo, pues, no, pues ya, y ya no, y lo hice en tiempo y forma, pues, y le digo, arre, pues, arre, pero, esa fue la primera. Vas tú, mi niño, pues, obviamente a Lázaro lo tenía en un pedestal, pues, de este güey, mi niño, mi pa, no va a fallar, ¿no? Y ya lo, le digo, va a Lázaro, jálate. Su parejita, su parejita. Y no lo hacía, no podía, y no podía, duró como una hora para para. Nada, güey. Una media hora, una media hora. sí, pero sí me costó un poquito. Sí, te costó. Porque, como lo mismo, güey, porque, pues, me tenía un pedestal, dije, nada, la primera también, pero yo, estábamos cagando el palo, antes de que llegara el Tulio, que me dice, su parejita, no, ese, ¿cómo ve? Cree que se saque el quinto. Nah, va a valer verga. Digo, vamos a hacer como cinco o seis grabaciones, y va a valer verga. Y me cayó el hocico, la neta. Por eso me puso nervioso el perro, dije, hijo de la verga, digo, ¿cómo va la primera? Y, pues, valió verga, fue que, pues, yo valí verga. Pero ahí también está otra cosa, nosotros no grabábamos con metrónomo, nosotros grabábamos en vivo. En vivo. Bueno, el problema es que a veces la base tronaba, pues, eso aparte. Eso aparte. ¿Sí saben por qué grababan en vivo o no? Porque les salía más barato, Sí, sí, sí me lo sabían. A ver, güey, alguna anécdota que tengan ahí, medio rara, extraña, única. Yo voy a empezar con esta, que la eta, no me acordaba, yo, fíjate, hasta que mi compadre Panchito me dijo, y dije, no seas su amor. No me acordaba, la vez que fuimos a, de la vez que fuimos a Guadalajara, ya es que tú estás ahí, ¿no? ¿Te acuerdas? No, yo no fui. No, ¿no fuiste? Y. No, No, no me acuerdo de la memoria vaga, no me acuerdo de la memoria vaga, ¿no? Pero bueno, el punto es que este, ya es que estábamos ahí en las habitaciones, Beto se quedó en otro cuarto, y nosotros nos quedamos en otro cuarto, ya el punto es que no, no recuerdo exactamente cómo fue que me estaba peleando una cobija. Dice, yo, yo me acuerdo, ¿cuál es la cama no? ¿Cuál es la cama, güey? O sea, Beto dijo, hey, Tulio, Panchito y Lázaro se van a aquel cuarto, Simón, y nomás había dos camas y un sofá, y da cuenta que el Tulio agarró la cama, y, y no sé cómo tuve el pedo, que yo me fui al sillón, pero la cama estaba grande, pues. Oye, güey, si fue cuando yo fui con ustedes, güey, ¿qué verga estaban peleando? Si era un pinche cantonón, güey. No, 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 no. El hotel. En el hotel. ok, 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 ok. Que había una alberca ahí, en verla ahí. Ajá. Sí, de hecho tienes fotos, también nosotros tenemos fotos en la, en la barquita. Y en eso, pues, ya nos fuimos al, al hotel ya, pues, a dormir, y el Tulio. Y yo tenía cuarto solo, güey. Pues vale, pues, te diré. Sí, oye, y este güey llegó y se acostó en la cama grande. Y entró Beto y dijo, eh, ¿dónde está el panchito? Y le dije, ah, acá estoy en el sillón. ¿Qué haces ahí? Pues, dormir, luego va a dormir. Vente a la cama. No, que el Tulio no sé qué, el Tulio no, no me acuerdo qué. Y me hizo, güey, ¿y tú qué dices? Ya recordé, güey, ahí fue donde empezó el conflicto contigo, güey. Sí, y ya en eso dijo, Banchito, vete a acostar con el Tulio, la cama está grande. Y ya en eso, le daba por Simón, y el Tulio agarró la cobija y se tapó. Dije, güey, pasame cobija, güey. No, que la verga. Ah, dije, ah, mejor me voy al sillón, le dije. Y llega el Beto y dice, como niños chiquitos con la cobija. Se andaban hasta peleando, se iban a pelear. Se caían de la cama. Se pelearon. Estaban en el piso rodando con la pinche cobija. Estaba acostado, güey, y el Beto me agarró la cobija, güey. Y yo, pues pura madre la suelto y se fue pura madre hasta la quita. Y parecía como una estira floja de cuerda, güey, así, adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Y ahí sale, cuando se enoja como jirafales. Ey, qué feo es tú, esos güeyes peleando, el Panchito en el sillón, y yo bien verga, te la cago. Dormido. Pero no, si duramos como unos 15 minutos. No, güey, un vergal, güey. O sea, forcejeando, machín, güey, hasta que el Beto ya de pleno dijo, no, ya me cansé. Ya dije, ya quédate. Pero ya no vas a estar conmigo en este grupo. Y empezó a amenazar de que ya no vas a estar aquí. Y mañana te regresas a Tijuana. Y luego, de esos. Y ya luego, cuando nos fuimos en el avión, ya para abrirlo para que para Tijuana, el Beto estaba grabando un video, que ahí lo tengo, que estaba, no, pues, parejita, qué te pareció el viaje, y no sé qué. Y pues, como Lázaro, como siempre, sus pendejadas. Y Tulio, le sale la mano así, viejito, ¿qué le parece? Pues, ya boliverga. No me acordaba, hasta ahorita que me dijiste, no me acordaba. Y el perro, pero, bien, también. No, pues, ya boliverga. No, Es un coronón ese día, de la viola, la de ese. Ah, qué perro. Sí, no, realmente yo ya no estaba a gusto, pues, y ya fue que después de que me salí, pues, o ya era como que no era la puerta de cómo salirme, pues, de con Beto, pues, pero ya realmente yo no estaba. Pero entonces ahí, güey, nomás fuiste que por el billete, pues. Es que ya era una fecha comprometida, y ya habíamos, ya me he comprado boletos, y esto y lo otro, entonces ya, pues, no voy a mentir, no voy a quedar mal. Pero ya la cuestión con él ya no era sana, pues, ya no había match en curas, y muchas cosas. Había muchos conflictos, pues, entonces ya por eso fue que yo me salí, ya, pues, dije, que invento pasarme con este cabrón, para que no se me agüite. Porque como tú ya lo conoces, Beto era de que, aunque sabes que no estoy a gusto, pues, muchas gracias. No, ¿cómo te vas a ir? Me vas a dejar aquí solo. Y el narcisista. Sí, ya sabes, prácticamente, pues, de que ya conocía a Beto lo suficiente, como para saber que no me iba a soltar, pues. O sea, por camaradismo, por lo que sea, pero, pues, no, no. Ya no ibas a caer en sus chantajes. Neta, güey, te chastacaba. Pero a pesar de que tú sabías que ese grupo la traía, y que andaba sonando. Sí, no, la verdad es que, pues, ya sabes, o sea, prácticamente yo no me está gustando mucho el ambiente, tanto laboral, como, como, pues, de eventos, todo lo que sea. Entonces yo decidí como que quería otros, otros rollos, pues, otros números. Otros aires. Otros aires. Por ejemplo, güey, ustedes, ¿cómo manejaban, güey? Me imagino que sí se enteraron, güey, de que yo, o sea, yo muchas veces, güey, con él viví varias cosas de que lo amenazaban a él, y después me di cuenta que lo amenazaban a él, y él venía y me decía que nos habían amenazado a los dos, A todos. O a todos, güey. O soy yo, o no es nadie. Sí, 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 Porque, uno se mueve, pues, y acá, güey, ¿qué pedo? No, pues, no es contigo el pedo, o sea, es como, ahí era como me daba cuenta, pero también otras veces sí nos pasó que, pues, era parejo, güey, a todos, güey, entonces, ¿cómo vivieron ustedes ese pedo ahí? Bueno, eh, en mi parte dije, como, recuerdas cuando viajamos a Guadalajara, ¿qué haces aquí pinche Lázaro? Dije, pues, si voy a valer verga en Tijuana, vengo a valer verga a Guadalajara, chingue su madre, el valer verga es donde sea, así que dije, pues, si todos vamos para allá, pues, chingue su madre, que nos cargue la verga. ¿Y tú te la supiste o no tú? El Panchito por eso se fue para Sinaloa, corrió a Sinaloa, a su rancho, se escondió en su cuarto, y no salió durante un mes. Ya no salió, güey. Los sicones son pleos, la neta, chismarros. La neta, yo sí recuerdo esto que dijo este, sí pasó una vez que te fuiste a Sinaloa por miedo. Les voy a decir una cosa, cuando le hicimos como tipo homenaje, una peda ahí en el Muruga, que teníamos su cuadro, ya había fallecido, güey. ¿Por qué sí? Este güey estaba diciendo que ya iba a dejar de ser músico, y que le había... ¿Sí te acuerdas o no, güey? Sí, sí me acuerdo. Pues es que dije, pues, nada, pues, ya. Pues es lo mismo, por lo que estamos diciendo. No, no, no. Pero o sea, a lo que voy, que dicen que yo tuve miedo, o sea, no tuve miedo, me fui porque pues... Precaución. Precaución. No, no, no. Hombre, el precavido vale por dos. Ah, sí, güey. No fue por miedo, sino que pues, me voy para Sinaloa, pues, un rato también estaré con mis papás, pues. Pero pues no fue porque... por miedo. ¿Alguien los buscó cuando falleció el Beto? O sea... De hecho, yo lo iba a interrumpir. Ahí te va. También me apliqué la de Panchito, pero, o sea, no me fui. Sí, pero no. Sí, pero no. O sea, sí, me puse percavido, güey, porque después de que pasó ese pedo, no tenía nada de jale. Y de momento, güey, qué onda, un chingo de mensajes, qué rollo, te queremos que te presentes aquí con nosotros para tocar, güey. Y así un chingo, yo dije, puta madre, suena tentador, digo, pero, mejor dejé la neta de tocar un año, con grupos, porque dije, no, digo, me están mandando mensajes, personas que en el tiempo que estuve tocando, nunca me hablaron, y porque ahorita sí. Ahí sí me lazó, le dije, nada, mejor, prefiero, este, seguir jalando en la fábrica, a ir a ganar unos 3 mil pesos, y que ya no regrese ni con esos 3 mil barros a la guerra. A ver un, yo ganó 1 mil 200, güey. Digamos, es un número, es un número, no es que ganaba eso, ganaba más, pero, no. Llevaba a su comisión, güey. Sí, sí, claro. Con razón, trae las rodillas así, rapaditas. Pero ya después, pues así fue, no sé quién más sigue. No, pues a mí, fíjate que, te digo, a lo mejor, como fue el proceso de que yo me salía antes de que Beto falleciera, pues yo realmente, pues yo perdí conexión con todo el mundo, pues entonces, tal vez por eso a mí no me buscaron como a ti, Lázaro, pero, pero te digo, no, yo nunca tuve realmente como un inconveniente. Es el caso, lo único que pasó es, que cosas pues realmente positivas de que la gente en muchos eventos, porque yo sí sigo tocando con grupos. Te reconocieron. Sí, sí, siempre, siempre me reconocen, siempre. Es que aparte tú sí marcabas esa línea, güey, de que tú no te relacionabas con los clientes. No, siempre, siempre en los eventos, en cualquier lado, siempre era como que, y de hecho Beto, no se aguitaba, pero sí me preguntaba como que, oye, pues vente para acá, que te re con los señores, y con la familia, y con chalá. Y yo, no, que estoy a gusto acá, pero yo me iba a mi carro pues, y me fumaba un cigarro, o lo que sea, pero de lejito, pues porque igualmente, no, no, bueno, esto creo que sí lo puedo contar, esto, esto pasó una vez de que, fue el cumpleaños de Miguel Comando, ¿te acuerdas cuando nos, este, nos contrató? Estábamos ahí creo que en el Murú, ¿no? En los maricos esos. Entonces, pues ya había mucha gente, muchas personas, etcétera, y después de ese evento, bueno, en ese evento conocí, Beto me presentó, vale, es fulanito, Bruno, no recuerdo la verdad, no sé cómo se llama, y ah, que mucho gusto, que tan placer, ¿no? Cualquier cosa ahí estábamos pendientes, y ya posteriormente, de unos meses, pasó que, que fui con mi compadre, a las mecheladas, pues nada, cubeta, nomás para cotorrear, y casualmente, cuando voy llegando, me llega un mensaje, de un hombre desconocido, y yo, madre, ¿quién es? El mensaje me era prácticamente, yo, ¿Anda compadre, cómo anda? Aquí ando en la mechelada con usted, le digo, ando en el segundo piso, caiga el salubar, y yo, pero o sea, buena onda, y le dije, ah, le digo, disculpe, lo que pasa es que cambié de teléfono, y le digo, perdí contacto, y le digo, ¿quién habla? Me dice, usted caiga el salubar, no pasa nada, y yo dije, ah, ok, le digo, ¿dónde está? Levanta la mano, y ya levantó la mano, miré, y dije, ah, de esa fiesta, y nomás lo miré una sola vez, pues, entonces, igual como que dije, no, no me agrada mucho la idea de que, me toparon mucho, ajá, me toparon o me, creyeran que soy muy amigo de esas personas, o algo así, pues que no había lo malo, pues, no, para nada, pero igualmente, ya sabes, las cosas siempre se pueden malinterpretar, pues, entonces, siempre fue por ese lado, pues, yo siempre me, me, me orillaba, o me disociaba de la gente, pues, de cierta manera. Sí, pues, yo, incluso yo, a la fecha, güey, todavía es fecha que, hay veces que digo, no, güey, yo no conozco a esa persona, yo no la trataba, ¿por qué? Porque piensan que, como andaba con el veto, para arriba y para abajo, conozco a fulanito, menganito, y a veces no es así, yo, yo hacía tratos, y pues, ya saben cómo hago los tratos yo, güey, a mí deposita tanto, y ya no tenemos contacto, ¿tú qué? No, 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 lo que no te gustaste, dije, yo siento que tengo un pro y un contra, güey, en el sentido de que me gusta ser amiguero con todos, o sea, sí, de más, de más, yo siento que es, te digo, es un contra, porque me hablaban, güey, y como a mí me gusta ser amable, pues, de volada, me hablan, ay, ¿qué onda aquí? Simón, lo que yo también, lo que menos quiero es como pelearme con alguien que me diga alguna, luego había personas que ahí estábamos en la, echando cura, y luego me decían una pendejada, como queriéndome ofender, pero como pues yo soy de Veracruz, en lugar de ofenderme, yo le respondía otra, otra como cura, ya como que salían un poquito ofendidos, y a veces como que, ah, no mames, me caes bien, o sea, eso es lo que yo tenía, ese como contra, y a la vez un plus, porque la gente sabe, sabe distinguir cómo es Tulio, cómo es Panchito, y cómo soy yo, en mi persona. Sí, pero nada más que creo que a veces, este, como tú dices, es que depende de cada persona, o sea, mucha gente que sí te va a tomar la cura, a toda madre, y te lo voy a decir, porque recuerdo una vez que estuvimos ahí, tocando, creo que era por, por yendo para Santa Fe, ahí donde está la cosinera enfrente, no sé si te acuerdas de esa casa, de esas privadas, bueno, el chiste es que estábamos por ahí, estábamos tocando, y recuerdo que yo, pues era, era, era mucho echar carrera con Beto, o sea, éramos carrera yudos, igual yo con el Lázaro, Panchito no, porque se aguitaba, pero bueno, se puto, ahí está, ahí está, confirmando, entonces pasó que, que estaba la canción de la del cabezón, o no que tocábamos, y se la pedían, pues, pero yo, pues a veces, no, no, no tenía, ese, no, no tenía como ese, como no verlo tan fuerte, para, porque para una gente se puede ofender, pues la cura, medir la cura, yo con yo y Beto en el, en el evento, en el escenario, lo que sea, entonces pasaba que yo decía, André, pues avanzando por acá, le hice el cabezón, y yo, chupa, o sea, sí, así, en guarro, la cura, la cura, pero yo no medía, pues esa cuestión, de que estando en la música, en un evento particular, pues, sí tenía que medirme, pues, este, y, y había, obviamente, había un público, ¿no? Había público dividido, un 50% acá, jajajaja, y los otros, serio, serio, como que dicen, como que ofendiste a la persona, o sea, que yo sé que, bueno, yo no conozco a la, si es un personaje ficticio, o real, no lo sé, ni me acuerdo, cómo es la canción, pero, pero igual, pues mucha gente que dice, que sí le gusta esa canción, o a lo mejor sí lo conoce, no sé, desconozco, si dijo, ah, no, ¿cómo lo va a hablar así, mi compadre? No sé, ¿no? Un escenario, ajá, entonces se pudieron agotar, entonces también tenía como ese, de que, tenía el carisma con la gente, pero con una cierta, que sabía la cura, pues, que, que traía el mismo rollo, pues, para la otra, los otros señores muy serios, así era como que, este, yo, y el Beto incluso me dijo, güey, no digas esas cosas, ya le digo, ok, ok, ya estaba bien calladita, el güey, malamente, era un poco más imprudente, pero, sí, sí, eres imprudente, desgraciadamente, creo que todavía sigue siendo, cuando, cuando pasó, que falleció el Beto, güey, no los buscó algún noticiero, o alguien de alguna página, o algo así, no, no los buscaban ustedes, no, a mí sí, güey, de, creo que síntesis era, güey, y me hicieron una entrevista, güey, yo puse el Beto, como que, no era una buena persona, no sabemos, por lo que pasó, ni nada de eso, sí, o sea, eso, básicamente, eso fue lo que contesté yo, la neta, era una buena persona, trabajador, no sé, quién sabe qué pasaría, no se sabe nada, es lo mismo que, es lo mismo que la gente contesta, güey, y luego está, a mí no me lo hicieron, pero mire que en, de Telemundo, del 33, hicieron también, de Beto 3, una entrevista, güey, y si no, qué loco, pero independientemente, aunque tú lo, lo hayas, este, puesto un pedestal, y un chilo, que, igualmente, obviamente, si era muy trabajador, y todo lo que tú comentaste, pero, pues ya sabes, cómo te identifican, al estar en este género musical, o sea, aunque seas el más pan de Dios, y que sea real, o sea, te van a decir, no, pues que también está en raro en esa música, y la música norteña, o los corridos, lo que sea, es para gente así, así, y seguro estabas en el lucro, se metió con tal persona, y por eso valió más, entonces, independientemente, pues eso creo que no, es un factor que ya está, y no va a cambiar, pues, no va a cambiar, eso sí, la neta. Aparte, pues no sabe uno, realmente, qué fue lo que pasó con él, ¿no? No, pues yo, de hecho, yo sí en su momento pregunté, a personas cercanas, como tu hermano, este, y, y al, creo que también, al Adrián N.P., también cuando me lo tuve a topar, este, y ya, pues igualmente le digo, oye, ¿saben? No, realmente tampoco saben, cuál se fue el contexto real, es que no puedes hablar a la ligera, y decir por esto, porque no estás seguro, sí, sí, o sea, la fecha no se sabe, qué pasó con el Roger, güey, o sea, las personas que les han tenido atentados, o así, o que han fallecido, no sabemos, entonces no podemos hablar de más, güey, Alberto, sabemos que era cabrón, güey, sí, sí, o sea, que alguien puede decir que fue una morra, era muy astuto, güey, sabemos que era muy avaricioso, pudo haber sido por feria, güey, o, que otra cosa, las teorías ahí están, pues, de ahí queda nomás, pues, cada quien puede contar alguna versión, a como haya vivido con él, a lo que haya vivido con él, pues, pero realmente no, que sí hubo varias personas que me mandaron en Messenger, preguntando el por qué, pero yo nomás decía, no sé, viejito, ya, está ahí, ¿por qué? porque yo también me puedo comprar pedos, decir una, una, este, decir una historia, por ejemplo, es el, vamos a hablar de eso, el día que falleció, güey, ¿qué estabas haciendo tú, güey, cómo supiste tú que cuando falleció? Ok, pues, yo estaba en la casa, estaba acostado, y en eso me marca su cuñado, de Beto, Simón, y me dice, oye, güey, me dice, ¿qué pedo, Leo? ¿todo bien? Y pues, de volada se escucha una voz cuando te quieren decir, Simón, no, pues, al Beto lo mataron, ah, le digo, de esas mamadas, ¿qué hay, güey, le digo, tú y tus mamadas, también el Beto, le digo, hace como una semana atrás, publicó que según también ya lo habían quebrado, y puras mentiras, le digo, y le colgué, mamadas, le dije, y yo, y otra vez me marcó, dijo, neta, güey, me dice, lo mataron, y, y ya, en ese ratito, pues, de voladas, me, me metí a Facebook, sí, publicaron, y pum, a la verga, y salió, y dije, pues, la neta, sí me solté llorando, porque la neta, sí me caló, machín, la verdad, y ya, pues, ya en eso, pues, el teléfono se me vino de mensajes, de, de amigos, de familiares, porque, pues, pensaron que yo estaba con él, porque no, y de volada, porque esa noticia, yo miré que salió en rojo vivo, suelta la sopa, dije, a la verga, y tú, ¿qué andabas haciendo? cuando, cuando me marcó, este, su cuñado, como te digo, yo siempre he trabajado en fábrica, no le quiero dar, este, publicidad, pero hacen televisiones, ahí estaba, sí, güey, sí, güey, estaba trabajando, que me marca, güey, de hecho, yo estaba surtiendo la línea, bien vergas ahí, y que me marca, y dije, ay, verga, digo, sí, Lázaro, ¿qué onda? Dice, no estás enterado, no te ha avisado el Andy, y digo, pues, ¿qué, o qué pedo? Ah, pues, que acaban de matar a Alberto, güey, digo, nada, vete a la verga, güey, ¿cómo lo van a andar matando? Digo, ¿qué es una de sus otras bromas, o qué pedo? Dice, no, güey, dice la neta, dice, lo mataron, y él bien espantado, escóndete, dice, o avísale a los demás, que qué onda, que se lleven tranquilo, dije, no, ya viendo así, güey, como que sí, creo que te mandé mensaje, te mandé mensaje de, ¿qué onda Andy? Dice, si es cierto esta noticia, ya cuando tú me dijiste que sí, mord, dije, hasta así, me dio para abajo, porque andaba en el jale, y andaba echando desmadre, a lo que voy, y este, y cuando dije, dije, puta madre, hasta así, parece que me, como dicen allá en el sur, me echaron un balde de agua fría, y dije, y ahora qué va a pasar, pues así, así, bueno, yo así la viví, el Tulio ya no estaba con nosotros, pero no sé cómo la haya, pero al enterarte, güey, sí, 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 obviamente también fue un impacto fuerte, porque recuerdo exactamente, estaba en mi casa, estaba jugando play, de hecho, hasta con unos amigos, todo el rollo, y también recibo la llamada, pero yo sí, no me acuerdo de quién fue, o sea, no fue el cuñado del Beto, no recuerdo quién, no sé que, fue incluso un amigo del trabajo, o sea, porque en aquel tiempo estaba trabajando, en una empresa médica, ahí por el Pacífico, y estaba, ya es que, pues ahí estaba, de ingeniero, y, haz de cuenta que me marca y me dice, oye, ¿qué no es esto amigo? Y yo, ¿de qué hablas? ¿de qué? No, mentira, ¿sabes qué? No, fue, fue el, el, el segundero de mi grupo, mi compa Huerta, me marcó, me dice, hey, ¿qué onda güey? Ya me dijeron que, que es el Beto, y yo, le digo, neta, le digo, no te creo güey, y ya me dice, díjate, paso las fotos, y mandó las fotos por Messenger, pues del, del, de la foto que le tomaron, el Beto, pues en el carro, en el eclipse que tenía en aquel entonces, creo, Uno verdecito, negro güey, negro, negro, de verdad, pero este, y ya me mandó las fotos, y digo, no mames, digo, si es güey, yo, no, la etapa, pues no sé, o sea, me, me puse en un modo donde, me quedé en blanco, y dejé el juego, o sea, me dejé el juego, me agüité güey, también, solté las lágrimas, y me fui a correr, para tratar de tranquilizarme, porque andaba así como, medio en shock, pues, de no creer la noticia, y, pues digo, a pesar de que yo ya tenía como unos 3, 4 meses que me había salido del grupo, eh, igualmente, ah, pues historia chistosa, lo que estábamos platicando hace rato, ¿no? de que, cuando me salí con el, con el Beto, pues hice güey, conmigo me chin, y, y como dos, me publiqué como los 4 días, ando disponible en, eh, músico de Tijuana, músico de Tijuana, entonces publiqué en un músico de Tijuana, ¿no? Pues bajo Quintero, este, ya en ese tiempo, ya empezó a ser segunda, porque mi compadre de la zona, me estaba dando ahí los tips, entonces ya, todo el rollo, y en cuanto yo publiqué, el Beto, puso una biblia, puso una biblia de, no, a este ni lo agarren, es un borracho responsable, drogadicto, yo ni en cuenta, no sé, nada que ver, pues la neta, este, dice, no vale madre, ¿no? como una biblia así, de que no vale madre, y ya como dos, tres días después, hablé con él, le mandé a pensar y le dije, eh perro, le digo, la neta, yo no, no quiero quedar mal contigo, la neta, pues yo tengo todavía las situaciones donde tú me ayudas a estar en la escuela, le digo, el día que yo me gradué, te quiero ir con mi graduación, esto y lo otro, este, y ya pues obviamente tomó un cariño, como que no, pues si sabes que, perdóname, y ya, quedamos bien, y ya incluso después, aunque ya no estaba en el grupo con él, ya hablamos bien a toda madre, pues ya cotorreamos, y esto y lo otro, y super buena onda, pues al final, pues gracias a Dios, no nos quedamos con esa espinita de que nos peleamos, y hasta ahí, pues no, que estábamos muy bien ya después de que lo hablamos y comentamos, pues, y este, pero así, digo, así fue la historia con él, de que me dijeron, y pues me fui a correr, para tranquilizarme, y ya pues, me empecé a ver las noticias en el Facebook, de las fotos, y esto que fue en la gasolinera tal, la fresco Villa, ¿no? No sé dónde fue, creo que se era, entonces, así fue como lo viví yo, en ese, en la chica. ¿Allá por el, por el, por el panteón donde está enterrado? Pues ahí mero, adelantito. Por ahí cerquita. ¿Y tú cómo la viste? ¿Cómo fue el drama? ¿Cierto? Sí, porque es más apegado a él. Pues yo, como les digo, andábamos jugando la parte del Beto, que estábamos mal, que andábamos peleados, andábamos peleados, por unas acciones, güey, de, de, que el Beto, para empezar, quería hacer lo de HBC, andaba haciendo eso de HBC, Sí, de los videos, pero daba de cuenta que, es como si dos amigos, güey, hacen un proyecto, y uno se va por su lado, porque tiene la posibilidad de hacerlo, güey, y deja al otro, algo así, güey, entonces, por eso habíamos salido mal, porque él, pues venía aquí, güey, bueno, allá en donde vivía, güey, y me decía, por ejemplo, a ver tu equipo, y lo miraba, y le tomaba fotos, y el siguiente día tenía la cámara, güey. Sí, es chapulín, güey, bien chapulín. Y yo, fíjate, nunca he sido rencoroso, pues, o así, por ejemplo, iba y me decía algo, y le decía, no, pues esta te sirve, y mejor esta, porque me acuerdo muy claro, que él llegó un día, diciéndome que, que la que me dijeron, que las cámaras Nikon, que no sé qué, le hubiera pendejo, agarra estas que tengo yo, güey, esta es mejor, güey, esa madre tira la basura, güey, y de hecho la vendió, güey, no sé si se acuerdan, esa cámara la vendió, por lo mismo, y agarró unas como la que yo tenía, güey, ya, ya, ya después pasó, güey, bueno, ahorita vuelvo a decir qué pasó, cuando yo me di cuenta, pues, pero, me di cuenta que salimos mal, bien, o sea, en serio, porque el puto compró las mismas cámaras que yo, güey, pero de un día para otro, pues, entonces se me hizo tan raro a mí, que dije, qué pedo, y qué pasaría, de dónde sacó esa feria, güey. no está mal aquí. Sí, bueno, entonces ahí fue cuando, pues, pero te digo, unos días antes, el güey fue y coturró conmigo, ya, muy aparte de esa bronca, y muy aparte de la música, güey, como amigo, pues, o sea, el güey quería contarle a alguien que andaba ardido, que andaba, desabarcelo prácticamente, con su señora, güey, y ya, pues, me contó, y ahí estuvimos cotorreando, él y otro camarada, entonces, yo cuando pasó eso, güey, a mí me avisaron, güey, alguien me dijo, oye, güey, este güey, es tu, ese es el Beto, y ahí yo chequé la foto, y yo, güey, cuando lo miré, yo lo reconocí, güey, yo dije, sí es, y es, y ya de cuenta que alguien me preguntó, güey, oye, y le digo, no, pues, sí es, es él, y ya, pues, fue cuando me empezaron a decir en eso, su, su señora, o qué, quién fue, güey, alguien fue que me dijo, güey, no, no quiero decir, no, pues, alguien me dijo ya, oye, güey, es que aquí estamos, y, o no, pues, avísenle a su familia, o sea, no hay más, ya no supe cómo pasó de que le avisaran a su hermano, o a su mamá, realmente yo, nunca tuve contacto con ellos, güey, sí sabía, porque llegué a ir a la casa del Beto cuando se llevaba en su casa, güey, pero nunca, ahora sí que digamos que su mamá me cotorrea, o su hermano, no, a la niña la conocía, por lo que les digo, de cómo lo conocí, Beto, pero nomás hasta ahí, güey, yo la neta sí me aguité, güey, cuando pasó eso, güey, cuando yo supe yo sí me aguité, no me paniqué yo, güey, porque, porque ya estábamos deslindados, o sea, ya, ya mucha gente sabía que él ya le iba a dar por su lado, y yo por mi lado, y en cuestión de antros, de corridos, todo el mundo sabía, güey, que yo ya, yo ya tenía programado un evento, y él tenía programado otro evento, güey, yo siempre le tuve un aprecio y un cabrón por todas las cosas que vivimos, güey, cosas que no se pueden contar, y cosas que se pueden contar, y que ya se haría, haría falta mucho tiempo para contarles, güey, porque pues yo me, yo ahora sí que yo me quemé todos sus grupos, güey, como les dije ahorita, sus 200 legiones, y, cosa nostra, cuando estuvo, cuando estuvo con la explosión, güey, yo andaba peleado también con él, güey, por eso les digo, nos peleábamos y nos contentábamos, y me acuerdo que al puto, güey, andábamos bien peleados, y esa vez sí era una razón más acá, güey, porque, porque me había quemado con alguien, me había, me había comprometido en algo, güey, y yo pues le cae el palo, entonces, el güey se hizo el desentendido, y pues salimos mal, güey, ya no nos hablábamos, me acuerdo que esa vez sí duramos un buen rato, y el Tony, creo que el Tony fue el que me dijo, mi carnal, oye güey, este puto va a presentarse por primera vez en, en cenada, en el Papa San Villar, con la explosión, le voy a caer al culero, la verdad, y ese mismo día, como que me ganó el, el acá güey, y le dije, eh puto, voy a ir a verte, neta carnal, que no, neta culero, que no sé qué, me decía un chingo de post, respectivos, güey, pinche marrano, si vas a venir, o qué, que no sé qué cosas, así güey, le digo sí güey, te voy a caer puto, y le caí, la pasamos bien a toda madre ese día, güey, ahí con ese güey, ¿no tienes videos? Sí hay videos, sí hay videos, está un video del pinche Beto güey, cuando está tocando con la, con la explosión, creo que es, es una canción romántica, y, está bailando, pero parece que está bailando, duranguiendo el pendejo, le digo, como me dio cura güey, le digo, cuando estaba flaco, Simón, flaco y, más prieto, y más prieto, se debe haber aplicado con Chanaka, en mi compadre, hay un chingo de videos, güey, pues antes, es que yo lo, te digo, yo lo conocía de mucho tiempo, güey, de perdida, no sé, ¿qué te gusta el 2010 güey, más o menos, o el 2009 por ahí, más de 20 años, y, de repente, que nos, eran los tiempos en los que nos íbamos a la presa, güey, o sea, estaba flaquísimo, güey, flaquísimo, macho, un chiste, pero estaba, pero estaba bien curado, porque se vestía, güey, unas botillas picudas, como esas de, de señor viejo, güey, las tribaleñas, un ándale, y con, y con una gabardina larga, güey, como de, de la banda machos, güey, y su sombrerillo acá, de pinche Undertaker, güey, un gato, así, y flaquillo, un flaquillo chupado, güey, que parecía que le ponía el crico, la neta, chiveto, hijas, ahí me los pasas esos videos, sí, por ahí están, güey, están esos de la presa, güey, están esos de, de ese día en Ensenada, güey, te digo, yo ahí fui ese día, y pues cotoreamos bien a toda madre, güey, me acuerdo, estuvo chingón, güey, y de ahí nos reconciliamos, y todo bien, y se besaron, sí, en la neta, sí, que rico, yo tengo una, una bien perra, güey, en el veto, a ver, güey, échale, échale, no sé si, si te, te tocó a ti, no me acuerdo, échale, échale, a ver, a ver, no me acuerdo, de quién era fiesta, que fue para allá, para, eh, palmariano, creo, y estábamos en, en, en una casa, y había, había una alberca, pero estaba sin agua, no mames, del Dani Vázquez, Simón, pinche Beto Pentejo, güey, esa la contó Miguel, güey, pero no, pero no me acuerdo dónde la contó, güey, haz de cuenta que, guacha, güey, pinche Beto, pues ya, ya lo conocían ustedes, güey, andaba, andaba a traer su juguetito ahí, siempre, güey, a todos lados andaba aracloso con su juguetito, entonces ese día, güey, afuera estaban unas patrullas, pero había pasado algo, güey, habían atorado a alguien ahí, afuera del, exactamente del, del salón donde estábamos, güey, y el Beto bien paniqueado, güey, pero creo que lo había paniqueado uno de sus chalanes, no, güey, que le había dicho que, que iba a entrar el gobierno, que no sé qué, alguien lo había paniqueado, que él, que él que venía para acá diciendo, ¿dónde clavamos esto? ¿dónde estamos? Y estaba paniqueado, y también los de la fiesta, güey, no nomás el Beto, pues, entonces, en, en eso que andaban pendejeando, güey, este güey, se le acerca creo que a Miguel, o no sé quién, pero estaba a la pura orillita de la alberca, güey, y es de verdad que se cae, güey, y se pega, güey, así, pero costillazo, culero, güey, y se cayó adentro de la alberca, güey, neta que, cuando yo miré cuando se cayó el Beto, pero, o sea, cayó bonito, sonó, sonó, estaba asustado, pues, estaba bien paniqueado, güey, y luego, y ya luego, en cuanto ese güey se cayó, lo levantamos, pues, mi carnal, el, el ponzoña, se echó sobre él, pues, para levantarlo, y dice, sí, pues, no, 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 güey, neta que, en el puro filito del alberca, güey, me dio cura, cuando miré que se cayó, pero ya que se miré todo puteado, ya, pobre pendejo, no, güey, aparte, mira, lo estaba paniqueando Miguel, lo estaba paniqueando todos, y todavía aparte, no, no me acuerdo si fue esa misma vez, que, que el Miguel lo cortó con una navaja, ese día fue, ahí fue, ahí fue, ahí fue jugando, jugando Miguel, le, le, le estaba como queriendo picar, güey, y este güey, pues, por error, como que, le hizo así, o para cubrirse, y, es que se rasca, la madre, pero, pero, superficial o, no, no, así como, oh, ya, yo estaba, estaba pisando, con él, ahí, con el play, pisando en Augusto, güey, y de una, se fue al seguro, y esa mamada que, se cortó, no mames, y, 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 y en esto, y en esto le mandé un mensaje, que pedo Beto, y, y se dio una foto, con la mano vendada, y el pedo, se lo cosieron, güey, y el pedo que teníamos tocado al día siguiente, güey, pinche Betis, y dice, pues a ver como le hago, y, creo que la canceló, si, debió haber cancelado, sí, no, sí, porque no, no, no me acuerdo que tocáramos, pero teníamos tocado al día siguiente, recuerdo, hubiera estado bien dramático, el Beto todo sangrado, tocando con esa madre, ¿no? Y, y, y el Miguel también andaba bien asustado, porque, pues, sí, la muerte, sí, sí, es que ya que vimos, ah, la virgen, estaba bien cabrón. Se arrancaron para el hospital, el ponzoño y él, no más, pinche Betis, esa estuvo yo en perra, la neta. Otra de las historias que me acuerdo, que, creo que ayer no les tocó, prácticamente fue la, una de las veces que fuimos a Guadalajara, tú sigues, y el punto fue que, que este, pues, nos dieron los boletos de los aviones, nos lo dieron en, en, en papel físico, pues, pero era un agujo en blanco, pedí de las grandotas, y, y haz de cuenta que, pues, el baterista en ese aquel entonces, que no es mi compadre, el pochito, este, era el Isaac, este, pues, ese güey le gusta más chino, marihuana, entonces, siempre estaba bien ido, pues, siempre estaba en, en, en el rollo de que, ah, sí, man, ya sabes, lo, mi marihuanote más chino, o sea, ah, que por cierto, era el, ah, este sí lo tocó a él, la, cuando estamos, siempre tocábamos, estábamos en un evento, y pues, haz de cuenta que cada, este, pausa, cada pausa, de las intermisiones musicales, descansábamos los 15 minutos, y el, el Isaac siempre era pegarse dos, tres tanques, güey, dos, tres tanques, y, y otra vez, y otra vez el descanso, y otra vez, y otra vez, entonces, ya llegaba un punto en donde él ya estaba bien tronado, pues, y, y de repente estábamos tocando, pues, yo el ácido enfrente, de repente sentimos el vergaso en la espalda, el baquetazo, sí, o sea, se le iban el rollo, pues, de que estaba bien ido, y los baquetazos, que no aventaba, güey. Pues si por él se puso la regla de que no fumar en el estudio, güey, porque decían que, que, pues, la típica de que fuman y se inspiran, ¿cuál? A la gente pendeja. Pero también digo, de la vez que fuimos a Guadalajara, este, que a ellos nos los tocó, fue que, te digo, nos dieron el, el, el boleto en una hoja en blanco, o sea, en una hoja grande, pues, y, pues, el mismo caso con el Isaac, pues, de que estaba bien ido, pues, llevaba su motita, y se ponía bien mal, entonces, yo y Beto, creo que bajamos a comer, a bueno, a cenar, y el, el baterista Isaac se quedó ahí, bajó, y luego subió, no sé qué onda, y nosotros cuando ya veníamos de regreso, yo miré en el, en un arbusto, pues, que estaba en una hoja, pero no sabía qué, le dije, ¿a qué es esta madre? Y miré, y decía, boleto de avión para regresar a Tijuana, y Isaac, no sé qué chingados, y, y yo le dije, le dije, Beto, Beto, ese es el, el boleto del Isaac, güey, lo dejó ahí, güey, por estar en Marijuana, le digo, lo más seguro es que lo dejó ahí, güey, y me dijo, le dije, agárralo, agárralo ahorita, le dejamos el palo, y ya nos subimos, ya el Isaac estaba, creo que estaba en el baño, ya salió, y, y le preguntaba el Beto, le dice, oye Isaac, este, ¿qué onda? y, ¿tu boleto, güey? Y dice, este, oh, está, ya lo tengo guardado, y le dice, a ver, sácalo, para, para checarlos, aquí nos vamos a ir, porque el mío está en otro cuarto, pero mentira, ¿no? Y me dice, ah, sí, sí, y ya se pone a buscarlo, levanta la cobija, levanta las almohadas, el, los sillones, todo, y, no, no lo encuentro, y dice, aguanta, ahorita vengo, y lo, y lo mandó, o sea, se fue para afuera el Isaac, pues, se fue, a buscarlo, ¿no? Y regresó, otra vez, porque era en el segundo piso, y dice, no lo encuentro, güey, no sé dónde está, güey, y al Beto lo saca, ten, aquí está, güey, lo dejaste afuera, pinche marihuana de mierda, pero sí, real, o sea, ese pedo sí pudo estar, pudo haber estado feo, porque, ahí se hubiera quedado, pues, sin boleto de avión, y, sí, pero iba a gastar a la verga, bueno, ok, ok, pues, yo creo que con esto terminamos, la neta, se puso chingona la plática, bien amena, y es que hay un vergal, pero algo bien de anécdotas que tenemos, y que pudiéramos contarles, si les, si les interesa, si les gustó, pues, ahí déjenos en los comentarios, para una segunda parte, yo le hablo a estos, oye, para que se jalen, que se jalen también, los, por ejemplo, los staff, güey, están pendientes, traen la camisa del reto, el chanecón y el ponzoña, el ponzoñoso, sí, también, pues, para decirle al Tony, Tony Herrera es uno de los que, también debió haber estado aquí, porque él sí estuvo mucho tiempo ahí, y uno que otro, pues, también que, decirle al Javi, que se venga, y sus seis meses que estuvo, nos hijos del canal, le cuente algo, algo tuvo que haber pasado seis meses, tiene que ver, güey, porque, por ejemplo, la del viejito, la del palacio, la del delgado 01, la que grabaron allá, estaba ese güey ahí, sí, pero, ahí sí, la grabó este perro infeliz, musicalmente, yo la grabé, musicalmente, pero, de hecho, también los videos, ya los habíamos grabado, nomás que los quitó, los quitó a la verga, sí, porque se pelearon las perras estas, porque me salí, volvimos a grabar, los pinches videos, nomás una canción, que fue la última, fue la que ya no grabé, pues, pero nunca salió, creo, es que también ahí, por ejemplo, era la bronca que traíamos yo y él, pues, pues, mucha gente no sabe, que yo los grababa, los videos, y a la hora que él ya andaba promocionando, que él grababa, güey, pues dijo, no, ni vergas, son mejor los que yo grabe, y ya él andaba moviéndose, yo creo que después ya empezamos a grabar con el celular, ¿no? Con Timón, el guardia que traía, el chiste era un chingo, 30, 30 Pro, ¿P40? 30 Pro, ¿P40? ¿P40? Sí, güey, el que en su momento estaba en Prime, era el P30, güey, no lo acuerdo, era una legata, era una legata bien perra, porque él me alegaba que ese pinche teléfono grababa bien perro, güey, yo le decía, güey, sí te graba perro, pero un cuadro así plano, pues, y haz de cuenta que suena tonto, pero la cámara te graba un plano que puedes como, como torcerle como una tercera dimensión, porque tiene el fondo, güey, no sé la manera de decirlo correcto, fondo de campo, algo así se llama, güey, que te capta un poquito atrás de ti, o abarca más así, güey, entonces no se compara jamás con un celular, güey, no hay ningún celular por más perro que esté, que se compare con el sensor de una cámara, güey, de una cámara profesional, es que tiene más ángulos, tiene más detalles, y siempre alegábamos eso, y él, no, está bien perra, hasta un estabilizador le compró, el estabilizador, de hecho, no sé si se acuerdan, cuando grabamos un día que nos prestaron el pacha, que le dije, toma esta madre, cuando grabamos los videos de él, es que esa madre que traía, hasta me sentía yo bien, con el celular así, grabando un video bien hecho, es que eso aplica para lo sencillo, pero no, sí, creo que ese corrido era el palacio, ¿no? el del palacio, güey, fue el palacio, sabes lo que, ahorita me está acordando del, del pinche Javi este, güey, siempre que llevamos una tocada, siempre, nomás la gente le da confianza a todos, güey, hijos de su pinche madre, y eso, hasta ahorita, güey, hasta ahorita, pero platícalo, ahí está la mesa, agarra lo que quieran, agarraban los toppers, de cuatro cada uno, no hombre, no hombre, plebe, ¿y eso? ¿es para todo? no, para mí no más, pinche morro, y el pinche Javi tiene una mañita, sí, donde vamos a tocar, siempre trae dulces, güey, un mazapán, güey, sí, siempre, pinche Javi, saludos, para mi compara Javi, ¿se pone pedo o qué? ¿se pone pedo? no, no, no sé, o sea, no pedo, pero, como que tiene, dice que el mazapán disimula para el alcoholímetro, no, no, pero, pero Javi, no, no era porque tomaba algo, era porque le gustaba, ese güey, juzgar ahí los pinche dulces, niño diabético, estamos así, 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 sentados, y no me gustaba cuando lo sacaba de la bolsa, y se abría, una paleta, ¿quieren? pinche Javi, ¿dónde lo sacaste, güey? yo traía, güey, pinche Javi, o sea, que le gustaban los dulces, y a ti el de dulce, de hecho, cuando dice Panchito, güey, cuando había mesas de postre, güey, y sabría, y parecieron chamacito, güey, y hasta ahorita lo sigo haciendo, güey, que, este, pásenle, pásenle a comer, o a eso, y su puta madre, soy el primero, y mira, la única vez que sí nos atascamos machín, caí todo, güey, cuando, cuando dieron tacos de birria, güey, que no saben a birria, pero estaban buenos, pues ya escucharon, ¿eh? O una pregunta acá de rigor, a ver, ¿nunca han pensado en volver a ser los hijos del cártel? Ustedes, su parte, es una buena pregunta para terminar casi ya, porque la verdad sí, a mí me lo han preguntado, güey, o sea, todos lo preguntan, la neta sí, a mí no lo han pensado, o sea, ustedes tendrían derecho a hacerlo, güey, el pedo, yo siento que faltaría mucho la esencia, güey, del acordeo, y una buena voz, y sería también perrearle demasiado, güey, deja todo eso, yo le voy más al contexto de que una, porque sí lo pensé, en caso de que iba a hacer esta pregunta, porque no lo planeamos, fue que, para mí, yo siento que es un respeto que debería tenerle yo, o deberíamos tenerle al Beto, pues, a su familia, este, porque, pues no sé, a lo mejor se puede malinterpretar, o de manera que la familia no se sienta a gusto por este rollo, ese fue un punto que yo analicé, el otro es, pues, para que sea algo similar, porque si no, a mí si me lo han preguntado gente exterior en otros eventos, tendría que ser una voz similar, pues, porque lo que también hacía destacar las canciones de Beto, de los hijos del cártel, era su voz, pues, eran, y son de esas voces, como yo reconozco, como por ejemplo la de Miguel Comando, que no, ni siquiera ocupan segunda, para que suenen bien, pues, o sea, no ocupan, entonces, por eso las canciones, la mayoría de las del Beto, no, no llegaban segunda, pues, muy rara vez. No, aparte, como dices tú, un respeto para la familia, y otra vez, aunque era un grupo, el Beto era la cara, pues, y aparte, era su proyecto, güey, o sea, es como agarrar su proyecto de él, pues, y la gente no los aceptaría sin el Beto, es lo mismo que pasó con los hijos del cártel, güey, acuérdate que, perdón, con los plees de arranque, acuérdate que se llamaban plees de arranque, cuando falleció el Roger, duraban un buen rato, y prefirieron mejor darle, hacer su grupo, ¿por qué? porque la gente no lo aceptaba, a pesar de que el Samu le ha intentado, cantaba similar, porque las rolas eran del Samu, ni modo que no se las supiera, la gente no aceptó, pues, entonces, es mejor darle por. Sí, también, por eso uno no hizo tanto el intento, en mi caso, yo no, yo nunca me acerqué con ellos. ¿Y en cuestión de las rolas, le han dado por sacarlas con su grupo, cada quien de ustedes, o no? Sí me gustaría, pero yo siento que ya no, ya no, como homenaje, un pupurrizo, es que, bueno, en el grupo que estoy, en el grupo que estoy, que se llama Sombras Durango, no creo, porque tenemos otro estilo, el estilo más que nada, yo sé que, sería cambiarle, y también a la gente no le gustaría, así que no, en mi parte no. En mi caso, también es similar, porque, o sea, sí tocamos corridos, pero mayormente, pues, yo estoy con mi compadre, Miguel Jocobi, le mando saludos a mi compadre, este, realmente, no tenemos ese rollo, pues, es que, en su momento, los hijos del cártel, pues, sí traían como, qué te diré, una, una cuestión musical, de corridos, como que, como en su momento, fue que Nueva Orden tiraba esto, ahorita, como también me compadre, de doble alcance, así, pues, era otro rollo, pues, entonces, no, no, este, siento que sea el mismo, como que congenio, o pudiéramos replicar la misma música, que se hacía con Beto, pues. Sí, no es el mismo trip, la Beto. Y pues, yo ahorita, pues, ando con los players de Exuberante, pues, y pues, Jorrito trae su, su estilo, pues. Ah, pero ellos sí se jalan, güey. Sí, yo siento que sí se jalan, pero. Y para Jorrito también saludos a su viejón y a los players de Exuberante. Fíjate, la única vez que reuní a estos compadres fue cuando le grabamos a Paul García. Oh, Simón, Simón. ¿Recuerdas? No recuerdo el nombre. Ustedes le metieron la música a la de... Le metimos la música. No, éramos más la base y miré, de hecho, también tú publicaste ahí en YouTube, la subió a Paul García y varios comentarios de... Trae los hijos del cártel. Ajá, es Paul García y los hijos del cártel. Sí, como cuando grababa a Miguel que le ponían... De hecho, yo miré los comentarios, güey, que en la rosa de Miguel comandó, ese grupo suena como el libro del cártel. Es que la gente luego, luego se da cuenta. No sé, pero como que nosotros teníamos un estilo bien perro, o sea, no sé, no porque seamos de los hijos del cártel, era un estilo base. Sí, sí. Era una base perra, pues. Sí, güey, a mí, yo sigo escuchando el güerito 99, el al serio. es un rolón. Sí, güey. ¿Me creerás que yo no me acuerdo ya las canciones? No, no me acuerdo. Y yo la grabé la mayoría, ¿no? Pero yo no me acuerdo, o sea, de, o sea, si la pones ahorita, es, ah, sí es cierto, no me acordé. Pero realmente no, ni de nombres, ni de, o sea, lo malo de los clásicos, pues los nombres que, como era la del enano, este, el callemán, el 09, no, perdón, el amarillo, etc, La compañía. El piolín también, es así, pegó mucho, pero no la cabeza, Con Daniel Vázquez, Daniel Vázquez. Ay, perdón, ahí estaba, antes, antes de que terminemos, Daniel Vázquez, ¿te acuerdas cuando te hacía así? Con la tecatona, papi, ahí, este, en la albercona. ¡Au! Eres un cuchillo, güey. La neta sigue, eres un cuchillo. Yo sé que lo va a recordar. Es vergüenza. Bueno, bueno. Pues ahorita, ahorita que mencioné eso del Jocobi, me acordé, güey. Ese vato, no sé si te ha contado su historia, güey. Él estaba en un grupo antes, güey. No recuerdo el nombre, Alto Rango. Fue muy famoso, güey, en el tiempo, creo que era un tiempo de movimiento alterado, en esos tiempos, güey. Lo conozco, o sea, su grupo que ha estado, que uno de ellos era Alto Rango, ahorita pues es Miguel Jocobi, como su grupo, como la lista, y la heredada, que somos nosotros. Este, estaba otro que se llamaba, pero como mi compañero de los Mochis, era algo de, ay, no me acuerdo, pero eran guitarras, pues, ¿no? Era un grupo que él era famosón, güey. En los primeros tiempos de que YouTube estaba reventando, ese güey era viral, güey. Porque fue antes de que, ya ves que duró un tiempo, con el, con el Lucía Payán, porque estaba, ese segundero, que estaba con un grupo firme, y tal, y tal, en las giras, Estaba hablando mucho antes, güey. Estaba hablando. Creo que, es que era, eran guitarras, pues, eran guitarras, y nomás, sí me dijo el nombre, pero, nomás, era como los, tipo, no hace una palabra como, ay, los soñadores, o algo así, un nombre muy parecido, pues, pero no recuerdo, pero sí, sí, pues, estaba enterado. Ok, bueno, pues, ahora sí, ya nos despedimos mucho, güey, no nos queremos despedir, queremos seguirle, la neta, queremos terminar la plática aquí, güey, queremos terminar y sale otro tema, güey, va a la neta, es el pedo, no, no, hay que hacerle segunda parte, güey, espero que la gente lo quiera, lo pida y, lo amerita, ya está, pues, entonces, con esto nos despedimos, fíjense, no les hice las preguntas que les hago de rigor, lo voy a dejar así, porque quiero que, que ustedes digan ahí que segunda parte y le damos, con esto nos despedimos, si ustedes tienen algo que decir, pues, está abierto el micrófono, antes que digan algo, están abiertas las puertas aquí de mi podcast para ustedes cuando quieran venir, ya sea así como hablar del Beto, o de los hijos del cártel, o de su propio proyecto, presentarlo, jálense, ya saben, muchas gracias, ok, muchas gracias, ya estamos, así armó, ya estamos, igualmente muchas gracias por la invitación, ahí estamos, no pues, y también pues muchas gracias por, por la gente que todavía recuerda a mi compadre Betito, que de hecho mañana abril cumpleaños, mañana cumpleaños el Tacuache, el Tacuache cuando cumplí, se me acuerdo, 9 de julio, 9 de julio, si es cierto, 9 de julio, mañana cumpleaños, y pues, y pues nada plebes, este, a ver si hacemos la segunda parte y pues, agarrar más cura, ya de ustedes, ustedes, se verá si hacemos la segunda parte, también agradecer al Damash, por la invitación, por reunirnos después de tanto tiempo, nomás este güey lo miraba, yo mil que lo busqué más bien, se contactó aparte, fíjate, eso quiere decir que no has visto los podcasts, ah, se los he mirado, lo tengo, lo miré, yo te busqué, pero, porque yo miré el del, el del Adrián NP, o sea, ahí yo sé que, ahí el compadre lo mencionó, creo que también el del Dani, tu carnal, también ahí, ya tenías la idea, pues, pero yo te busqué primero, de hecho, yo me estaba esperando, a ver qué grupo traes, para saber qué, mi ruido era el del Beto, yo estaba, yo estaba esperando la invitación, porque yo si miro tus podcasts, en varios, en todos los podcasts que has hecho, este, y también te comenta la gente, hey, este, invita a los hijos del carter, por eso dije, no, pues, me voy a esperar, de hecho, seguidito, seguidito el de Miguel, el de Miguel fue el primero güey, seguidito me pusieron ahí, cuando los hijos del carter, los integrantes, los ex integrantes, por eso no, dije, no me voy a, no, no te voy a preguntar, porque como te, como lo dijiste antes, era Grupo Legión, y eran otros, digo, a lo mejor yo ni topo ahí, o mejor, ya que nazca de él, si vamos a hacer el cuadro que testamos, o a ver qué onda, si, a huevo, pues eran ustedes, no había más, yo, pero no me quiso adelantar, como tapar, dicho eso, ahí nos miramos en el próximo, ánimo, ahí estamos, gracias Raza, Fierro Flies, con Flashy, con Flashy, jajaja, y murió, u me, 찾alda, 00634 y humanidad, ya que nos destruye, 運amos, Gracias por ver el video.